El tiempo Atención Primero 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 ¡Gracias! 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 Primero round A que Jordan está abajo, se está ascendiendo y yo sigo acá Jordan diciendo ahorita le he hecho pasar a Jimmy ¿Le has hecho pasar a Jordan? No, no, Jimmy ¿Ya? Ha mucho tiempo, ya No, ya acabó ya Acabó Mucho tiempo Cinco minutos ¿Ustedes en la primera pelea? Segunda ¿Ustedes en la primera? Dieron empate a un periodo de ganar tailandés Enciso ¿Para la edad con 35? Mucho tiempo, 5 minutos Buena bronca 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.